Una loca vida emprendedora de la que vamos a hablar el día de hoy, hablando de un libro que me encanta y episodio 640 de El Club de la Mente. ¿Quiénes están por ahí conectados? Empiecen a saludar. Una loca vida emprendedora. Este libro, te voy a decir, es de alguien que se llama Job McGrath, es el título del libro, y le voy a dar tres consejos sencillos. Yo sé que los emprendedores siempre estamos buscando ganar más dinero, siempre estamos buscando hacer más negocios, siempre estamos buscando impactar al mundo. Pero dentro de tantas cosas que tenemos que hacer, literalmente la vida se vuelve un caos, los negocios se vuelven un caos, tenemos muchas actividades, nos ponemos enfrente de un montón de proyectos, a todos les decimos que sí, bueno, cometemos muchos errores como emprendedores que nos impiden realmente ganar más dinero. Queremos abarcar todo y no conseguimos nada. Por perseguir a dos conejos, no atrapamos ninguno. ¿Cómo puedes llevar esta loca vida emprendedora para tener más dinero y tener más éxito? Quédate en este video para poder saber todos, todos esos secretos. Una loca vida emprendedora. Tres secretos. Primero, asegúrate de enfocarte solo en las cosas realmente importantes, solo en las cosas que tienen más impacto, en las que te dan más dinero, en las que te dan mejores resultados. Afuera te van a dar miles y miles y miles de opciones. Tú tienes que ser como un tubo, literalmente, para poder enfocarte solo en aquellas cosas que te dan tremendos resultados. Segundo consejo muy importante, aprende a decir que no y manejar tu tiempo adecuadamente. Si tú permites que otros emprendedores, o tu equipo de trabajo, o tu empleado, o tu familia, o quien sea, llegue a tocar la puerta cada 10 minutos, cada 15 minutos, para preguntarte lo que quiera, pues vas a terminar sin ningún tipo de negocio. Aprende a decir que no y aprende a manejar tu tiempo de la manera adecuada. Yo, por ejemplo, utilizo algo que se llama el pomodoro, la técnica pomodoro, muchos de ustedes lo saben, y es simplemente tomar tiempos, porque el cerebro se cansa. 45 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso. 45 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso. A veces son 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. ¿Por qué? Porque el cerebro se cansa. Tienes que aprender a manejar tu tiempo. Otro consejo adicional que te puedo dar ahí es maneja tu celular. El celular es la peor cosa y la mejor cosa que ha existido en estos tiempos. El celular nos permite comunicarnos con 500 personas al día, de manera fácil y rápida, pero el celular también te impide trabajar, literalmente. Cuando estás pegado a ese aparato, yo, por ejemplo, le tengo todas las notificaciones apagadas, y, por supuesto, los días que soy más productivo son los días que apago eso, o lo dejo ahí dos horas. De hecho, tengo un software que se llama FlipTee, FlipTee se llama ese software, que me permite apagar el WhatsApp durante dos horas, tres horas. No solo WhatsApp, sino todas las aplicaciones. Literalmente parece que el celular estuviera de agencia, o sea, nuevo, y no tuviera ni WhatsApp, ni Facebook, ni Messenger, ni absolutamente nada, para no distraerme y enfocarme en el trabajo. Yo hago una lista, así, simplemente con un papel y lápiz, de la tecnología más avanzada del mundo, es este papel y este lápiz, para poner aquí tarea número uno, tarea número dos, tarea número tres, tarea número cuatro, y solo hago eso, cierro mi celular, quito el WhatsApp, tiro el celular por allá, y hago esas actividades exclusivamente que anoté ahí hasta que termine. Y cuando termino, entonces, yo reviso el celular. Voy a ser más productivo, voy a tener un mayor enfoque, mi mente va a ser más clara, voy a trabajar mejor, y voy a tener mejores ideas. Tercero, por supuesto, haz un análisis de cómo puedes mejorar más, más, más y más constantemente. Si quieres ser un súper emprendedor y manejar tu loca vida emprendedora de buena manera, entonces, analiza constantemente cómo estás cambiando, ¿sí? Y qué puedes mejorar. Literalmente, la pregunta que te tienes que hacer todo el tiempo es, ¿cómo mejoro, cómo mejoro, cómo mejoro, cómo cambio esto? ¿Cómo puedo hacer más eficiente mi proceso de trabajo y mi negocio como tal? Entonces, fíjate, estos tres consejos te van a ayudar demasiado a mejorar esa loca vida emprendedora. El consejo número uno es asegúrate de enfocarte solo en lo que tiene impacto, analiza de todo lo que estás haciendo, qué es lo que más impacto tiene, porque lo demás es pérdida de tiempo. Segundo, aprende a decir que no y a rechazar cualquier cosa que te distraiga. Organiza tu tiempo y todo tu trabajo de la manera adecuada. Y, por último, haz un análisis de cómo puedes tú mejorar constantemente para nunca quedarte igual. Nunca, 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 nunca te quedes igual, porque eso te hace ser un emprendedor mediocre. Chicos, chicas, espero que les haya gustado mucho este programa. Se llama Una loca vida emprendedora. Esto es el Club de la Mente, episodio 640. Déjame tus comentarios, dale, compartir si quieres que el Club de la Mente siga creciendo o, bueno, si quieres que esta información le sirve a alguien más. ¿Cómo estás manejando tú tu loca vida emprendedora? Déjame tus comentarios. Un abrazo. Hasta mañana.